que las autoridades puedan accionar rápidamente en contra de delincuentes quienes se dedican a delinquir, ya sea con arma blanca o con arma de fuego. Un delincuente más ha sido capturado, pues ya prácticamente denunciado por las víctimas al momento de despojarle de sus pertenencias con una navaja amenazante. Vea usted, agentes de la Policía Nacional Civil del municipio de Rashurjá, en el barrio Concepción, capturan a Víctor Hugo Max y a su acompañante. Vinculado también en los asaltos, Jairo René Bach, por ser presuntos asaltantes que utilizaban una navaja para amenazar a las víctimas y se les incautó en ese momento un celular, habría sido robado recientemente una bolsa con marihuana y una navaja con la cual ellos intimidaban a sus víctimas. Vea usted, acá está la pronta acción de la Policía Nacional Civil y también las denuncias de los ciudadanos quienes son víctimas de asaltantes a toda hora del día. Gracias por ver el video.